Juan 1 del 29 al 34. Este es el Cordero. Lo primero que vemos es la figura de Juan. La figura de Juan aquí es importantísimo. Es quien abre camino. Él entusiasma a la comunidad, a la gente, y además va ayudando a la comunidad a discernir, a darse cuenta qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y es eso lo que vos y yo tenemos que hacer. Vos como padre o madre de familia, debes ayudar a que tu familia vea por dónde va caminando y qué debe hacer. Cada integrante de tu familia. Vos como sacerdote o consagrado o consagrado, debes iluminar a tu comunidad, a ver a Jesús en las cosas de él cada día. Vos y yo tenemos la tarea de señalar a los demás quién es el Cordero de Dios. Como un segundo punto es, yo no lo conocía. Porque el conocer a Dios es un proceso y es una relación personal y única. Aquí no hay un 2 más 2, 4. Porque Dios se vale de todos incluso del que es considerado el más impuro. Dios nunca se deja ganar en generosidad y siempre busca darse a conocer de una manera única, irrepetible y precisa. Porque te llamo a que después des testimonio. Y nunca olvides que el cristiano está llamado a dar testimonio. Vos y yo nunca debemos olvidar que somos testigos de Jesús y no licenciados en cristología. Porque anunciamos a un Cristo viviente, a un Cristo en persona, que está vivo y no a un apunte de clases, de cuaderno o de carpetas. Anunciamos a un Cristo que da vida y a la cual vos con tu testimonio tenés que dar vida. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos que hay que seguir porque hasta el cielo no paramos. A no aflojarle. Nos vemos.